Buenos días, el día de hoy trataremos el tema de los animales como seres sensibles. Y entonces hay que hacer hincapié que esta temática se refiere a todos los animales que existen en el planeta, sean invertebrados o vertebrados. Es importante señalar que desde el año 1924 se creó la Oficina Internacional de Pisotías por la necesidad de combatir contra las enfermedades de los animales. Posteriormente esta oficina se convirtió en el año 2003 en la Organización Mundial de Sanidad Animal, pero conserva su acrónimo de OIE. Esta es una organización intergubernamental con sede en Francia y esta entidad se encarga de publicar normas relativas a la salud animal y la zoonosis, es decir, aquellas enfermedades que pueden ser transmitidas de los animales a las personas. Esta organización establece y dicta reglas en beneficio de la salud de los animales. Ya cuenta con 182 países integrantes y el Perú forma parte de esta organización. Lo que se trata es que los animales sean bien tratados, se busca la sanidad animal, también el desarrollo y bienestar humano, el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad del medio ambiente. Y bien esta entidad no prohíbe el consumo de los animales, pero se basa en cinco libertades denunciadas en el año 1965 que establece determinados derechos que son responsabilidad del hombre. Es decir, que los animales vivan libres de hambre, de sed y de desnutrición, libres de temor y de angustia, libres de molestias físticas y térmicas, libres de dolor, de lesión y de enfermedad, y se encuentren libres de manifestar un comportamiento natural. Es lo que pretende el bienestar animal. Y esta tendencia del bienestar animal se encuentra traducida también en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea entró en vigor en Europa en diciembre del año 2009. Después de varias modificaciones, este tratado regula, pues, que todos los miembros de la Unión Europea y todos los estados que integran la Unión Europea tengan en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales, bienestar de los animales como seres sensibles, respetando disposiciones legales o administrativas y las costumbres de determinados estados relativos a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional. Sin embargo, implica un avance que se pretende el bienestar de los animales, respetando estos ritos o tradiciones culturales que, con el recurso del tiempo, esperamos que también esto desaparezca. Pero, sin embargo, es un avance de un reconocimiento expreso a nivel internacional del bienestar de los animales como seres sensibles. ¿Por qué digo o se señala reconocimiento expreso? Pues, nadie puede dejar de reconocer que los animales son seres que sienten. La sensibilidad implica esa facultad de sentir propia de los seres animados. Repito, los animales son seres animados, no son seres inanimados, son seres vivos, son seres sensibles, y una consecuencia natural de ser ser vivo es que son seres sensibles. Y digo que es un reconocimiento expreso, pues, en algunos libros, ya libros de biología o zoología, se establecen desde hace muchos años atrás, antes de este tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que los animales son seres dotados de sensibilidad perceptible, sienten dolor y sienten placer del que huyen, y se aproximan guiados por su instinto, que los animales sienten en todos sus órganos, ninguna de su parte de su cuerpo es insensible, y ellos, pues, cuentan con nervios que se comunican con el cerebro y son y tienen la posibilidad de sentir y se mueven de un lugar a otro. Efectivamente, también tenemos que reconocer que los animales sufren dolor, tienen un sistema y una base neurológica que transmite dolores al cerebro. Se utiliza últimamente el término que los animales son seres sintientes o sentientes, término que no está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, sin embargo hay que entender que son seres sensibles. Esto ha dado lugar, pues, que varias constituciones de otros países, por lo menos, reconozcan de manera expresa la protección que se le debe dar a los animales. Y es así que las constituciones de Suiza, Alemania, Austria, Slovenia, Luxemburgo, Brasil, Ciudad de México, Ecuador y Bolivia, por lo menos, regulan la protección de los animales. La única constitución de la Ciudad de México es que a partir del año del 2016, modificó la constitución y entre otras modificaciones señalaba que esa constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir un trato digno. Y entonces es un deber ético y obligación jurídica respetar la vida y la integridad de los animales por su condición de ser seres sujetos de consideración moral. Ninguna de estas constituciones señala que los animales son sujetos de derecho, pero sí sujetos de consideración moral, sobre todo la constitución de Ciudad de México, señala que como seres humanos tenemos deberes morales de respetar la vida de otros, respetar a los animales porque estamos dentro de un planeta. Eso ha dado lugar, sin embargo, también, que algunos ordenamientos jurídicos civiles regulen expresamente que los animales no son cosas, que los animales son seres sensibles, son seres vivos dotados de sensibilidad. Es un reconocimiento expreso a cambio de señalar que son bienes muebles y, en el derecho comparado, los códigos civiles de Austria, Alemania, Holanda, Suiza, la Comunidad de Cataluña, República Checa, el Código Civil de Francia, Nueva Zelanda, Portugal, el Código Civil Colombiano y, últimamente, el Código Civil de España, reconocen expresamente que los animales son seres dotados de sensibilidad. ¿Cuál es la situación de los animales en el Perú? Si bien es cierto, el Código Civil sigue regulando a los animales como bienes muebles porque dentro del Código Civil se reconoce a las crías como frutos porque se regula la transferencia de bienes de animales y los vicios ocultos en la transferencia de animales y también la responsabilidad civil que debe responder el dueño respecto a un animal. La Ley de Protección y Bienestar Animal señala que, por lo menos, tengan la condición de seres sensibles. También existen proyectos de ley que se reconozca expresamente que son seres vivos dotados de sensibilidad o, por lo menos, que los animales de compañía ya no sean bienes muebles expresamente. Estos proyectos de ley se encuentran en las comisiones respectivas de justicia para emitir un dictamen. ¿Cuál es la importancia de este reconocimiento expreso a nivel mundial y sobre todo aquí en el Perú? Pues que exista una concientización sobre el respeto a los animales, que exista que las personas podamos comprender que los animales son seres de estado de sensibilidad, que perciben, que sienten y que eso contribuya a que podamos comprender que no deben ser maltratados, no deben ser tratados con crueldad ni proporcionarles angustia innecesaria, agonía y esperemos, pues, que esto implique un gran avance en la sociedad para poder ir entendiendo poco a poco que todos los animales son seres sensibles. Este reconocimiento sería un gran avance para el Perú, pero sobre todo una cultura de sensibilidad animal entendiendo que merecen un bienestar, que tengan buenas condiciones de salud, buenas condiciones mentales y no se les genere estrés ni lesiones y sean trasladados de manera inapropiada causándoles daño y causándoles lesiones. Esperemos que poco a poco puedan desaparecer aquellas actividades denominadas tradicionales o culturales del Perú y podamos nivelarnos a algunos países de Europa donde está prohibido determinadas actividades en favor de los animales. Vamos a tratar de analizar los fundamentos de la Corte Constitucional de Ecuador cuando emite la sentencia en el caso Estrellita. Este presente proceso constitucional se refiere a una sentencia de revisión que se originó en virtud de una acción de habeas corpus rechazada. Fue rechazada, sin embargo, la Corte Constitucional de Ecuador consideró que se debe emitir una jurisprudencia vinculante reconociendo derechos en el contenido de la sentencia. ¿Cuáles son los hechos que dieron lugar a este proceso de revisión? Ana, quien es la dueña de Estrellita, señala que Estrellita llegó a su hogar desde un mes de nacida y la tuvo con ella hasta los 18 años de edad. Y para Ana, Estrellita se convirtió en parte de su familia adquiriendo sus costumbres y comunicándose por medio de gestos y sonidos. ¿Quién es Estrellita? Estrellita es una hembra de la especie chorongo conocida como mono chorongo de Humboldt y Estrellita pertenece a la especie de fauna silvestre cuya categoría se encuentra en peligro de extinción según el libro rojo de mamíferos del Ecuador y también según la regulación de las cites. Así las cosas, pues, después de 18 años que Estrellita vivía con Ana fue denunciada de manera anónima al parecer por una vecina a la Unidad del Patrimonio Natural Vida Silvestre de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente del Ecuador, Ambato, Ecuador. Fue denunciada porque estaba en una vivienda una especie de fauna silvestre. Realizadas las investigaciones, efectivamente, de la toma de fotografías por la entidad respectiva, se determinó que efectivamente se encontraba una mona, se encontraba Estrellita, paseándose por las terrazas de la casa de Ana. Después de un caso de un año, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con la Fiscalía, la Unidad de Protección del Medio Ambiente, Criminalística, y otros grupos encargados del Ecuador, fueron a intervenir la casa de Ana para retener Estrellita. Ana se opuso. Sin embargo, se determinó y se ordenó la retención de Estrellita. Estrellita quedó aislada en cuarentena para su observación y tratamiento, chequeos, determinar cómo se encontraba y que cumpla un periodo de cuarentena. Según el informe veterinario, ella se encontraba en un estado de desnutrición para su especie, erizamiento y despigmentación del pelaje por una inadecuada ración alimenticia, pérdida parcial del pelo en la parte interna de su brazo, con presencia de pequeñas manchas, rojizas, resequedad, descamación de la piel, hongos, dientes y sensivos desgastados y que no estaba en su peso. Y ordenaron una dieta especial para Estrellita. Después que Estrellita fue retenida, fue trasladada a un eco zoológico, para que esté en estado de cuarentena y brindándoles la salud y necesidad de alimentos y medicamentos. A Ana se le interpone, se le abre, se le apertura un proceso administrativo y porque ella no tenía licencia para tener a Estrellita, en una fauna silvestre, y sucedió eso y impusieron una multa a Ana y ordenaron decomisar a Estrellita. Contra esa medida de decomisar a Estrellita, Ana interpone una acción de habeas corpus para que Estrellita le sea entregada, alegando que Estrellita estaba por primera vez en un zoológico y que ella se sentiría enjaulada por primera vez lejos de lo que ella consideraba a su familia y pidiendo que se le solicite recién una licencia de tenencia de fauna silvestre. En ese momento se enteran recién que hace dos meses Estrellita había fallecido. Estrellita dos meses, tres meses después de haber estado retenida, a los 30 días después de su retención, Estrellita había fallecido y esto recién se tomó en cuenta mediante el proceso de habeas corpus. Y es así que el juzgado determinó que como ella había fallecido se declaró nulo, se determinó que no procedía este proceso de acción de habeas corpus. Ella apela, resuelve lo mismo, que no procedía porque ya había fallecido. Estrellita. Sin embargo, Ana interpone una acción extraordinaria de protección. Y es ahí donde la Corte de Ecuador determina que sí se debe emitir una resolución vinculante. ¿Qué dice la Sala Constitucional? Pues la Corte Constitucional advierte que si bien la naturaleza para el Ecuador es un sujeto de derechos en sí mismo, dicha calidad la comparte con todos sus miembros. De esta forma se puede aseverar, dice la Corte, que el derecho protege tanto a la naturaleza vista como la universalidad de los seres, fenómenos y elementos bióticos y abióticos que conviven, interactúan y se manifiestan en la Tierra. Y respecto a los animales, señala que se les reconoce un valor inherente, así como la calidad de sujetos en el derecho, sujetos en el derecho, y que los animales no deben ser protegidos únicamente desde una perspectiva ecosistémica o con vista a las necesidades de los seres humanos, sino principalmente de una óptica que se centra en su individualidad y en su valoración intrínseca. La Corte hace una clasificación interesante de quienes se reconsidera sujetos de derecho y señala que son sujetos de derecho los sujetos individuales, las personas humanas, los sujetos colectivos, los pueblos indígenas, sujetos de naturaleza patrimonial, las compañías, asociaciones y personas jurídicas, sujetos de derecho humano, las personas naturales, sujetos de derecho no humano, las entidades y corporaciones, sujetos de derecho con sintiencia en sentido lato y sujetos de derecho con sintiencia en sentido estricto. Señala que si bien todos los humanos son sujetos de derecho, no todos los sujetos de derecho son personas humanas. También se señala que en el caso de los animales aquellos son sujetos de derechos distintos a las personas humanas. Y entonces señala la corte expresamente que los animales no pueden equipararse a los seres humanos puesto que su naturaleza y esencia no es plenamente compatible con la de aquellos, lo cual no significa que no sean sujetos de derecho, sino que implica que sus derechos sean observados como una dimensión específica con sus propias particularidades de los derechos de la naturaleza. Y termina diciendo que los derechos de los animales tienen como titulares a miembros determinados exclusivamente del reino animal, mientras que los derechos de la naturaleza atienden de forma más general a la existencia de todas las especies naturales, no solo los animales. Que dentro de los derechos de la naturaleza alcanza la protección de un animal silvestre y estas especies silvestres y sus individuos tienen derecho a no ser cazadas, pescadas, capturadas, recolectadas, extraviadas, retenidas, traficadas, comercializadas o permutadas. Tienen el derecho al libre desarrollo de su comportamiento animal, lo que incluye la garantía de no ser domesticadas y de no ser obligadas a asimilar características o apariencias humanas. Y entonces se tiene que tener en cuenta que si bien la Corte de Ecuador señala expresamente que los animales son sujetos de derechos distintos a los seres humanos, los animales no pueden equipararse a los seres humanos. Sin embargo, en noticias, en redes, aparecía que esta Corte reconocía a los animales como sujetos de derechos. Puede expresar el término sujetos de derechos, pero no está haciendo referencia a sujetos de derechos como los seres humanos ni que tengan derechos como los seres humanos. Si no, hay que tener en cuenta las características inderentes de cada animal según su comportamiento, según su hábitat y que hay que respetar su bienestar animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!